Música La verdad que seguimos con mucha ilusión y empuje a pesar de que ya tenemos 30 años de programa a Juegos Cabildo de Tenerife. Creemos mucho en el deporte, creemos mucho en una isla más capacitada, creemos mucho en generar valores para los chicos y las chicas del futuro. Música Con el apoyo de la Fundación DISA generando un programa separado específico para el deporte adaptado que de alguna manera va a reforzar las acciones que dentro de Juegos Cabildo estábamos realizando para el deporte con niños con discapacidad y con muchas ideas, muchas iniciativas, mucho empuje. Música Para nosotros como decías es una satisfacción sobre todo por no solamente fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables sino porque a través de proyectos como Juegos Cabildo pues se consiguen fomentar valores vinculados al deporte como son pues el esfuerzo, la capacidad de superación, la igualdad y el juego limpio. Valores con los que la Fundación DISA nos sentimos plenamente identificados. Música Un proyecto que se enmarca dentro de lo que es Tenerife 2030, trabajar con los jóvenes, con los niños y las niñas para que tengan un futuro, ese futuro en el 2030, pues una sociedad mejor a través del deporte, todos los valores que impulca como son la igualdad, el respeto, el trabajo en equipo y otros más que hacen que trabajemos para tener una isla mejor en el año 2030. Música